¡Hola! ¡Soy Randall! ¿Cómo estás? ¿Podemos ser amigos? ¿Cómo te llamas? Me agrada tu nombre, ¿eh? Dime, ¿te gustan los monstruos? ¡Qué genial! Porque yo soy uno. Y no sé si recuerdas, pero... Me dejaron encerrado en una casa, donde me dicen peje lagarto. Y la verdad es que me escapé de ahí, porque no me trataban bien. Entonces ahora estoy viviendo en un lugar que, pues, no está tan mal. ¿Y sabes algo? Reflexioné mucho. Ya cambié. La verdad que solo era malo porque le tenía mucha envidia a Sullivan. Pero la verdad es que, pues, no soy malo en realidad. No sé si recuerdas, pero Sullivan me ganó una vez en una competencia. Y, pues, nunca lo perdoné. Pero, pues, por mis malas acciones, cometí muchos errores. Pero ahora soy un buen monstruo y vivo feliz. Aquí, en el bosque. Por cierto, ¿sabes qué me haría feliz? Que te suscribas a este canal y le des un like. Te lo agradecería muchísimo si lo haces. Por favor, márcame todas las veces que quieras. La verdad es que necesito a un amigo. Te voy a estar esperando, ¿ok? Hasta pronto. Hasta pronto.